Mi teléfono está sonando, ahora todo el mundo está llamando Solo que nunca confiaron, quieren pegarse porque ahora estamos facturando No voy a contestar, ocupado estoy right now Cuando llamé ustedes me hicieron loud Pero tranquilo que de la envidia yo estoy curado Yo soy real solo pa' que se mantiene a mi lado Yo no ando con fe en mi banda Los traicioneros aquí le damos parranda La calle una sola y el falso es en alta Hay que cuidarse bien o te apuñalan por la espalda Yo no ando con fe en mi banda Los traicioneros aquí le damos parranda La calle una sola y el falso es en alta Hay que cuidarse bien o te apuñalan por la espalda Ganarme a mí es el challenge, su mala vibra no me vale Ni que digan que son reales, se notan son artificiales Sus problemas son personales, mis metas son trascendentales Por eso es que no se compara lo que ellos rapean con lo que les suelto los hitos mentales Solo dame un micrófono, fono y verás como lo desplomo Busco plata, nunca plomo, así mismo es que yo acciono Caracas, los valles, you say Solo Dios es la ley Yo ando quemando todos los días Las que tienen los tonos de la rabané Dame espacio, give back a la educa Ego que vine a prenderte en fuego Si tu la presión no aguantas No es lo que cantas Es tu actitud de nuevo Que para serte sincero Al combo no le hace falta Con los míos a mi lado Con un sonido pesado Con el feo escaricuado Y con Kruger once again Con un estilo que escupe verdades Pa' que se ocupen Y en serio ya se preocupen En ser real no fue Yo no brego con fake en mi banda Aquí a los tracioneros le damos pa' randa La calle es una sola y hay falsos en alta Hay que tener cuidado El 4-7 te mata Yo no brego con fake en mi banda Aquí a los tracioneros le damos pa' randa La calle es una sola y hay falsos en alta Hay que tener cuidado El 4-7 te mata El rey del pánico Dueño del tráfico El ámbito mío es cálido Mis perros son de guerra Los tuyos mecánicos Los míos dan la vida Así como un islámico Suicida el jurásico Los coboyos son grandes Los pollos se lamen Los pollos sin abrir No les dejo Sobre al que se engongue Sorry Chuño orden contenido Explícita Bissori Ando en bici con la 40 No es difícil homie Porción de creepy que activa Dejen la code nociva Tengo colección de Rudy Larry is activa Desde los 14 soy un killer Creepy King en el free time con tu maquila Yo no ando con fe en mi banda Los traicioneros aquí le damos parranda La calle una sola y es falsos en alta Hay que cuidarse bien o te apuñalan por la espalda Aquí no tenemos complejo tampoco conflicto de ego Simplemente hacemos music estamos ready pa'l juego Callando lo que dijeron que lo nuestro no es bueno Ahora lo tengo consumiendo mi mercancía el extremo Quiero money quiero caldo quiero ganar un billón No quiero fe caminando conmigo En el camino existen traicioneros Disfrazados de cordero Son sanjibuelas que me maman el huevo Se han visto combos matándose por la moña Lo que tu me hiciste Papi no me asombra Que me cuides de los falsos dice mi doña Un tallo pisoteao Mas nunca retoña Muchos caminaron conmigo Pocos son los que estan vivos Algunos siguen activos Pero a ninguno le escribo Yo doy mas de lo que recibo Mi victoria es un castigo Yo no soy monedita de oro Yo soy un desoro escondido Yo no ando con fake en mi banda Aquí a los traicioneros le damos pa' randa La calle una sola diez falsos en Adeltay Hay que tener cuidado We4-7 te mata Yo no brego con fake en mi banda Los traicioneros aquí le damos pa' randa La calle una sola diez falsos en Adeltay Hay que tener cuidado We4-7 te mata Creepy King Es el off en el mar Cheo Conduciendo la nave Hit Music Dímelo Illy Shadow Company El franco tirador Tu maquina Beyond Kruger García Fialka Tan en el H t Ay Ay T